Los álbumes de mi casa estaban llenos de fotografías de mi papá en lugares que yo nunca había visto. En los 80, su partido lo envió a Rusia para protegerlo de las amenazas que recibió por ser líder sindical. Esos álbumes también estaban llenos de gente que marchaba, protestaba y se reunía, pero sobre todo, gente que no era mi familia. En esta imagen hay un hombre muerto sobre el andén. Minutos antes, ese hombre quiso matar a mi papá. Nos hemos acostumbrado a eso, a ver que maten a la gente, a las cabezas, a la inteligencia, y ya, no pasa nada. Miedo tiene todo el mundo, pero que yo esté pensando, que me van a matar y pensando, la verdad, sinceramente te lo digo, no. Yo te voy a decir algo, Jira, como vos. Ajá. Él no puede decir más aquí en Santaena. Las amenazas siempre estuvieron presentes, pero nunca pensamos que le podía pasar algo a mi papá. ¿Qué razones hay para matar a alguien?